Para prevenir cualquier riesgo en la salud de la población, en especial para descartar la presencia de la amiba de vida libre, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Baja California, encabezada por Erwin Areicega, informó que se mantiene una supervisión y vigilancia en las albercas y balnearios de los municipios, en los que se ha verificado que los establecimientos cuenten con los niveles adecuados de cloración que marca la norma oficial mexicana, con el propósito de minimizar o controlar riesgos a la salud de los usuarios. Siempre previo al vacacional de Semana Santa, así como previo al vacacional de verano y previo al vacacional de diciembre, se toman muestras para tener la tranquilidad de igual manera que no existe en un momento un riesgo que la gente se introduzca en esas áreas. Se tienen que tomar o vamos a tomar seis muestras de seis semanas consecutivas, podamos tener un resultado que en un momento dado nos determine si es posible ingresar o no a esos espacios. Se tiene una estrecha colaboración con el sector hotelero para garantizar una sana diversión para las y los visitantes durante la temporada vacacional, a quienes se les proporcionan cursos de capacitación para el buen mantenimiento de sus albercas. Es importante, destacó que los usuarios reporten cualquier anomalía sobre la mala calidad del agua en las albercas públicas o de lugares de renta, pues estos deben de cuidar que se cuenten con los niveles de cloración adecuados. donde de hecho precisamente en Tecate tuvimos una de estas capacitaciones en el manejo adecuado de las albercas, de los balnearios, de los jacuzzis y donde la finalidad pues es evidentemente también es tener un agua libre de riesgos, pero ese es un programa adicional que de igual manera se realiza que tenemos año tras año y donde siempre la invitación previo también a las vacaciones es invitar a los propietarios administradores de este tipo de actividades, de este tipo de negocios para que de igual manera pues puedan ellos sanear adecuadamente el agua de sus espacios. A decir de Erwin Areicega, es importante además de que la comunidad observe no solo una adecuada limpieza en los establecimientos, sino que también los alimentos, sobre todo aquellos a base de mariscos, cuenten con las condiciones visibles de ser un alimento sano para evitar alguna intoxicación que ponga en riesgo la salud. Entonces, por lo menos identificar si lo van a hacer así, de adquirir un producto en una, bueno en cualquier lugar, pues que tenga condiciones a simple vista saludables, podremos por lo menos disminuir el riesgo en un momento determinado, aunque obviamente hay cuestiones que sí no se podrán determinar a simple vista o con el tacto. ¿Alguien riesgo para la salud? Hasta el día de hoy no hemos tenido ningún problema, ninguna circunstancia que así nos pueda determinar. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.